Hola, soy Alina Jimena Soria Blanquel y formo parte del programa social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios. En este video les invito a dar un paseo por el mundo de las letras aprendiendo a elaborar caligrafía con brush pen. Primero veremos los materiales que necesitamos, si será un cuaderno profesional de preferencia de cuadro y un plumón punta pincel. Y comenzamos. Vamos a utilizar dos cuadritos de nuestro cuaderno para ubicar las letras. La parte ascendente y descendente de nuestras letras. Una regla importante es que los trazos que van hacia abajo siempre van gruesos y vamos a colocar nuestro plumón en este ángulo. Y los trazos que van hacia arriba van delgados. De esta forma tenemos así nuestra primera letra que es la N. Estas letras se dividen por similitudes de trazos. Entonces, por ejemplo, la M. Aquí repetimos este mismo trazo para generarla. Y en la H hacemos un trazo ascendente de cuatro cuadritos y volvemos a repetir este mismo trazo. Para la U hacemos este movimiento. Recuerden siempre que trazos hacia abajo gruesos y hacia arriba delgados. Y bajamos dos renglones. Recuerden siempre ir sobre los renglones del cuaderno para que nuestras letras queden del mismo tamaño. Y así tenemos nuestra primera familia de letras de trazos similares. Luego, vamos a hacer la siguiente familia de las letras que se parecen y que utilizan este trazo. Que es la A, la Q, la G. Recuerden, algo que no se nos debe olvidar es que trazos hacia abajo gruesos y hacia arriba delgados, presionando menos el plumón. Los trazos que van hacia abajo gruesos, presionamos más el plumón y hacia arriba delgados. Y por último sería la B. Otra familia de letras con trazos similares es el de la O, la C, la E que también es muy similar. Y puede entrar esta versión de L, que es igual a una E, pero de cuatro renglones. Luego vienen otras letras con trazos similares que es la R. Recuerden, trazos hacia arriba delgados y hacia abajo presionamos más el plumón y gruesos. Y siempre en este ángulo del plumón. Y ahora viene una familia de letras, de trazos que no son tan similares, pero en algunas partes cambia la posición del plumón. Por ejemplo, aquí la K. Volteamos el plumón en esta forma. En la Z también. Siempre vamos a tener este ángulo en estas letras y aquí estamos variando un poco esa posición. Y esta versión de S también. Y luego van estas letras que es la I, la J y la T, que es la T. V también es una letra ascendente, pero solo vamos a ocupar tres renglones. Y en esta parte también volteamos el plumón en esta forma. Y esta es la última familia de letras, que es la V de trazos similares, la W, la X, la X. La Z y por último esta versión de F. Y así es como tenemos todo nuestro abecedario con brush pen.